Amigos, buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de Todo Deportes a través de PrensaLibre.com, del Facebook Live de Todo Deportes, de Periscope, estamos también a través del canal de YouTube de Prensa Libre, así que un gusto saludarlos a todos a través de todas las plataformas, este es el esfuerzo que hace el equipo técnico de Prensa Libre TV. Hoy tenemos el gusto de compartir una vez más con un amigo de la casa, como es Marcos Reicher, que está con nosotros hoy, campeón de la Copa Yaris y que ya ganó la primera fecha de la Copa Toyota Yaris. Marcos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, gracias, ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, bien, la verdad que muy contento con este 2008, empezamos pues el año con el pie derecho y bueno, muy contentos con los resultados hasta el momento. Empecemos de cero, así, la vuelta de reconocimiento, como diría alguien, ¿Qué tal correr de noche? Contanos un poquito, porque fueron tres horas, estuvimos con mucha expectativa, como mucha gente, esperando la famosa histórica noche del autódromo Pedro Cofiño para la primera fecha de la Copa Yaris, que le dio el banderazo inicial a la temporada. ¿Qué se siente? ¿Cómo estuvo correr de noche? Bueno, la verdad que sí, fue una experiencia muy bonita y algo nuevo para mí, correr de noche en carros. Había tenido la oportunidad en el pasado de hacerlo en motos, ahora me tocó en carros y bueno, muy contento, una experiencia muy bonita. Es un poquito diferente, sin embargo, pues gracias a Dios, pues la pista sigue siendo la misma, ya como uno medio la conocía y todo, pues también se nos hizo más fácil, ya que obviamente pues la oscuridad y todo hacía que fuera un poco más difícil, por así decirlo, poder entender dónde eran exactamente los puntos de referencia, dónde había que frenar, dónde había que cruzar y llevar la línea ideal y no cometer errores. Pero sin embargo, pues hicieron muy buen trabajo los organizadores, pusieron bastantes luces en la pista, le pusieron luces a los carros, pusieron también en las entradas de las curvas como unos reflectivos para que uno cuando viniera del lejos y estuviera llegando a la curva, pues con las luces pudiera uno ir viendo dónde estaba, entonces todos esos ajustes pues se hicieron que fuera más sencillo, sin embargo, pues fue una experiencia muy bonita la verdad. Y el ambiente de la gente era espectacular, por los videos que vimos, que estábamos viendo antes de empezar el programa, el ambiente familiar y aparte de todo, si la adrenalina te da la de correr de noche, eso es otra cosa. Sí, la verdad es que sí, la verdad que fue un gran evento, estuvieron, estuvo lleno todo el autódromo, fue increíble la cantidad de gente que llegó, fue un gran evento, un gran show, una gran carrera y esperemos que sea el primero de mucho más en el futuro. ¿Qué te parecen las imágenes que estamos observando en la pantalla? Bueno, imágenes muy alegres, ahí fue cabal cuando acabamos de terminar, Mauricio Hernández de Costa Rica terminó lo que fueron las tres horas, él todavía estaba ahí con el casco, le acaban de dar la bandera a cuadros y bueno, muy emotivos esas imágenes y muy contentos de poder llevarnos el triunfo en estas tres horas nocturnas. Y hay que contarle algo a la gente, Marcos, porque yo creo que aparte de que sos el tricampeón actual de la Copa Yaris, o de las Copas Monomarcas, por decirlo así, también creo que sos uno de los líderes en fracturas y golpes y caídas y ahorita estás fracturado y fracturado, corriste. Sí, la verdad es que sí, el deporte motor, sobre todo lo que es motociclismo, pues es un deporte muy demandante donde las caídas están a la orden del día, la verdad es que nadie se salva, en cualquier momento pues hay caídas y obviamente como que uno se queba sobre la moto y es muy normal y muy común que pues tener alguna fractura, algún golpe fuerte, entonces pues sí he tenido bastantes y gracias a Dios pues seguimos de pie, seguimos vivos, seguimos haciéndole ganas, esforzándonos, haciendo realmente lo que nos gusta, con el apoyo de todas las personas, todos los que han estado ahí en mi carrera, pues me han dado fuerzas para realmente pues seguir, seguir adelante, seguir luchando y bueno, en noviembre tuve un accidente en la ciudad. Sí, y que no fue en competencia, que eso es lo extraño. Eso es lo más, sí, lo más difícil, como uno en la pista pues a veces tiene más riesgos y todo y a veces pues también en las pistas no pasa nada y ahora en la ciudad cuando uno cree que no va a pasar nada, pues ahí sí que uno depende de otra gente. Hay que decir que no ibas corriendo, que ibas como una persona normal, porque en la ciudad no se puede correr. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que iba despacio y un carro se pasó como quien dice, unos saltos, como alto y bueno ya no pude hacer nada y por tratar de esquivarme el carro le fue a pegar como una banqueta y ahí fue donde, bueno me caí de la moto y me quebré la columna, la parte lumbar, la L4, tuve fractura también, fractura del esternón y también una costilla, el arco costal. Entonces sí, bueno, dos meses exactamente del 21 de noviembre al 20 de enero, dos meses del accidente, de primer mes y medio pues estuve en cama, en reposo tratándome de recuperar para tratar de estar listo para esta carrera. Todavía me hacían falta más o menos unas dos semanas más para poder estar un poquito mejor, sin embargo pues ya no había más tiempo para recuperarnos y se llevó el momento de la carrera y bueno tuvimos que hacerle ganas y muy contentos con el resultado encima de todo. O sea que de la recuperación tuya vas directamente a las pruebas que se hicieron el viernes en la tarde noche, la calificación del sábado y de una vez. Sí, la verdad es que sí, no había podido hacer nada de ejercicio desde el accidente y bueno, realmente bajé a probar el miércoles, el miércoles bajé a probar y solo pude dar dos vueltas porque sí el dolor era bastante y no me quería exigir yo en ese momento, mejor dije voy a descansar un poquito más y si me tengo que arriesgar y si tengo que exigirle a las lesiones, a la columna pues lo voy a hacer a la hora de la carrera cuando ya no quede de otra, entonces probé el miércoles, di dos vueltas, el jueves volví a probar, di tres vueltas, el viernes di como cinco vueltas para tratar de no llegar el sábado a la carrera de una vez así muy desubicada y cansado y adolorido y bueno y el sábado que fue la carrera di las dos vueltas de calificación y luego pues no sabíamos qué íbamos a hacer, no sabíamos si íbamos a dar solo dos o tres vueltas en la carrera y íbamos a entrar a cambiar de piloto para que los compañeros y los equiperos realmente pudieran hacer su trabajo y terminar ellos la carrera, sin embargo me sentí muy muy cómodo desde el principio, hicimos la pole position, salimos de primero, yo tuve una excelente salida también donde logré hacer un pequeño margen con el segundo lugar desde la curva uno prácticamente y eso pues me dio la libertad de poder ir más cómodo desde la primera vuelta poder agarrar las líneas lo más abiertas posible para tratar de ir más rápido. Sí, ya la dominaste según la estrategia que ustedes tenían. Sí, la verdad es que sí, ya solo con no llevar a alguien tan pegado atrás uno puede agarrar líneas más libres, en cambio si uno lleva a alguien atrás pues en cualquier frenada se lo puede meter por dentro entonces uno tiene que estar cerrándose, cuidando la línea adentro y eso hace que uno vaya más despacio sin embargo pues logramos hacer una buena diferencia desde la salida y eso me permitió que desde la vuelta uno pues pudiera ir a fondo tomando las mejores líneas posibles y bueno empezamos a hacer distancia, a abrir brecha desde el comienzo de la carrera y cada vuelta yo me sentía más cómodo y más cómodo y nos íbamos alejando más hasta que bueno después de la primera media hora era lo que habíamos quedado con nuestro equipo que yo iba a entrar después de la primera media hora y bueno me hicieron la señal y yo me di cuenta pues que era ya tiempo de entregar la estafeta gracias a Dios pues ya habíamos sacado una buena ventaja más o menos un poquito más tal vez de la recta entera y con esa ventaja pues ya los otros pilotos estaban también un poquito más cómodos no había que arriesgar tanto, podíamos ser un poquito ya más cautelosos tratar de no cometer errores y tratar de llevar el carro hasta la meta y otra cosa que tenía la duda es hubo pilotos extranjeros, obviamente te tocó participar haciendo equipo de tres con un guatemalteco y con un costarricense, ya habías corrido con ellos, ya habían hecho el mismo equipo, ya sabían bueno obviamente corrido con ellos en un mismo equipo no lo habíamos hecho, sin embargo si había competido contra ellos exacto, o sea los conocías pero no habías compartido equipo correcto, los conocí a cabal de las otras carreras en el 2014, tuve el gusto de correr contra Mauricio Hernández de Costa Rica que fue uno de los pilotos que yo escogí para que se unieran a mi equipo en esta carrera y en el 2014, 15 y 16 había corrido también contra Juan Diego Hernández también otro gran piloto que también escogí para estas tres horas así que bueno, hicimos un gran equipo, nos sentimos bien desde el principio nos ayudamos mutuamente y gracias a Dios pues todo se nos fue dando Bueno, si te parece Marcos, hacemos una pausa y regresamos con comentarios y preguntas a través del Facebook Live de Todo Deportes, de Prensa Libre y por supuesto de las plataformas digitales que usted tiene a su disposición para platicar con nosotros Marcos Richard nos acompaña el actual tricampeón que busca el tetracampeonato de la Copa Yaris pausa y regresamos Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho lee, investiga, piensa que ser libre es un ejercicio Empieza temprano, termina tarde Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos Hazlo hasta caer dormido Sé libre cuando quieras y como quieras Pero hazlo, infórmate Y si no has empezado o sientes que no es para ti Entiende que ser libre no tiene edad, ni condición social Es por eso que soy prensa, soy libre Prensa libre, un periodismo que evoluciona Gracias a Juan Carlos Rivera que nos da el banderazo de salida Para regresar a platicar con Marcos Reicher Saludos a Luisito Lucho Carlos que también está en sintonía Eddie que también está allá con nosotros Platicando con Marcos Reicher de todo o un poquito De las condiciones contra las que le tocó correr Y pues platicando también de esta Copa Yaris Es algo complicado lo que hablábamos al inicio Llegar de pronto, ganar un título Llegar y ganar el segundo programa Y mantenerte durante mucho tiempo participando a este nivel ¿Cómo lo has logrado? Bueno, sí, la verdad es que no ha sido fácil Me ha costado, obviamente, mucho trabajo fuerte Mucho sacrificio, disciplina, dedicación Mucho entreno Eso más que nada, la verdad Pero sí es difícil Porque obviamente cuando uno está arriba Uno se convierte en el que todos quieren ganarle Al que todos quieren bajar de arriba y destronar Así que bueno, ha sido difícil Sin embargo, también es como un reto, por así decirlo El estar ahí arriba y tratar de seguir hasta arriba Lo más que se pueda Dándolo mejor de uno Y haciendo las cosas bien, más que nada Creo que eso es lo más importante Mucha gente se preguntará Bueno, un piloto ¿Qué preparación física debe tener? Porque la tensión que vas al volante ¿Cómo es la preparación física de un piloto Para una carrera como esta? Bueno, la verdad es que sí se necesita Muy buena condición física Por ejemplo, yo hago mucha bicicleta Natación Salgo a correr un poco Un poco también de levantamiento De pesa Más que nada, no tanto peso Sino bastante repetición Más que nada Para poder tener resistencia y aguante Pero también lo más importante Pues es la condición física El aire, más que nada Porque obviamente La ventilación O el cardiovascular Sí, cada uno necesita Pues estar con una mente muy tranquila Que el cerebro le esté oxigenando Bastante sangre Y que siempre esté bombeando fuerte el corazón Para esos momentos A veces de nervios Donde alguien viene muy cerca O si necesitamos pasar a alguien Pues también tener la cabeza fría Para poder hacer todo eso Y obviamente Si uno no tiene la condición física adecuada Es donde uno ya va a empezarse a cansar La mente también va a empezar a cometer errores Uno a veces se pasa las frenadas Se cruza donde no es Frena muy antes O acelera antes O acelera después Y todos estos errores Pues también se vienen A raíz de obviamente Que uno no tiene la condición física Y empieza a perder la concentración Y hacer estos errores Aparte que son milésimas de segundo Donde tenés que disponer O rebaso o no rebaso O me quedo o aguanto la curva O sea Sí, la verdad es que sí Uno no puede titubear aquí En este deporte Uno tiene que tener decisión Y si uno ve la oportunidad realmente Pues tiene que tomarla Y a veces hay que arriesgarse Y a veces salen las cosas A veces salen mal Pero es parte de este deporte Y creo que es lo bonito Toda esa parte de la adrenalina Ese sentimiento De estar ahí luchando Y dando lo mejor de uno Y que sabe que Cualquier errorcito Pues le puede salir caro a uno Pero bueno La verdad que es algo muy bonito Sí, es esa emoción Que le encontrás al deporte Y la Copa de Aris Este año En teoría Según lo que se anunció Cuando se presentaron Estas tres horas nocturnas Tiene dentro de su calendario Ojalá que se concrete la idea Porque será algo bastante bonito El hecho de tener Una fecha internacional En El Salvador Sí, la verdad es que Está todavía en pláticas En veremos Se ha hecho en el pasado Hemos ido con otras copas Con otras monomarcas A correr El Salvador Se está tratando de lograrlo También este año También están en pláticas De poder ir a Costa Rica Ya que en Costa Rica Pues también están corriendo Una Copa Toyota Yaris Con unas pequeñas diferencias En los reglamentos Y en las modificaciones De los carros Pero sin embargo Pues también está la opción Y más ahora Con esta carrera De tres horas Que realmente Trajo a Diez de los mejores Pilotos costarricenses Esto pues creo Que nos abre la puerta Para Para no solo Que ellos sigan Viniendo aquí a Guatemala Sino nosotros también Poder ir a Costa Rica A probar algunas fechas allá Y el automovilismo Del área en sí Marcos Porque Obviamente suena mucho Siempre Costa Rica Lo que antes era la Huásima En El Salvador En Honduras Nicaragua También O Panamá También hay automovilismo De este nivel Bueno la verdad que Honduras y Nicaragua No Desafortunadamente Pues ellos todavía Esos países no tienen Todavía una pista Como tal Para poder platicar Este deporte Entonces Más que nada Hacen unas especies Como de carreras Callejeras Pero sin embargo Pues no es lo mismo Entonces también Que no hay Y las medidas de seguridad Y todo esto Entonces eso hace Que el deporte No No siga creciendo Sin embargo En Panamá Acaban de abrir Más o menos hace un año Hicieron un autódromo nuevo Que está muy bueno Yo realmente Ya tuve la La oportunidad Que me invitaran A A estrenarlo realmente Y ya fui Dos veces Un autódromo Muy muy bonito Amplio Con curvas Rápidas Curvas cerradas Técnico La verdad es que Tiene un poquito De todo Y el calor Que hace en Panamá Pues también Le da su Su toque especial Sí Panamá Yo creo que Ese es uno De los puntos claves Para cualquier deporte El calor Y los trajes Que ustedes utilizan Igual El calor Tiene que estar Muy bien distribuido O sea Lo tienen que Porque el calor Te debilita Y lo que hablas Mentalmente Te puede bajar Sí claro La verdad es que sí Son trajes Especiales Para este tipo De competencias Sin embargo También uno usa Una ropa especial Que es como Antifuego Con este Corres a veces Con esto corro a veces Sin embargo Pues ya las otras Ya son Ya específicas Con un material Que realmente Pues no No pasa el fuego Entonces sí Esto lo hace también Un poquito caliente Sin embargo Uno va adentro Obviamente pues Sin aire acondicionado Sin nada Y el carro Empieza a calentarse Vuelta a vuelta Se calentan las llantas Se calentan los frenos Se calenta el motor Y todo ese calor Se pasa al cockpit Que es donde va el piloto Y obviamente Pues ahí estamos A 50 55 grados Centígrados Y con casco Y todo Tampoco le pega El aire Más la adrenalina Más el esfuerzo Y todo lo que va haciendo Uno Pues obviamente Hace que Que se canse más Y como te digo Pues si uno no tiene La condición Cardiovascular buena Pues obviamente Todo esto Toda esta demanda Va a decir Que uno vaya Bajando su rendimiento Si no está En óptimas condiciones Y una noche Antes de una carrera Como esta Que acaba de pasar ¿Puedes dormir tranquilo? Bueno la verdad es que Ya yo con 18 años De estar corriendo Pues ya estoy Bastante acostumbrado A esto Ya logro Controlar Y dominar bien Todos estos sentimientos Que uno de piloto Siente antes de unas carreras Pero si Me acuerdo que al principio Pues si uno no podía dormir No podías fácil El día de la carrera O en la mañana Pues no le daba Hambre a uno Estaba nervioso Esa ansiedad Sí Pero gracias a Dios Pues ya he logrado Acumplarme muy bien A esto Y saber Cómo tomarlo Y cómo aprovecharlo Para que sea algo Positivo para mí Y que me influya Para bien Y no para mal Marcos Y esta es una pregunta Que a veces Puede ser un poco complicada ¿Está Marcos Reicher Para el tetracampeonato De la copa O estuviste mejor Otros años? Bueno Ahorita Pues yo me siento La verdad que me siento bien Sin embargo Pues siempre venir De una lesión Es complicado Uno deja El entreno atrás Y tiene que volver A empezar de cero Sin embargo Pues también hay Pilotos muy muy buenos Que quieren también La corona Este año Y que yo sé Que van a dar Lo mejor de ellos Para ganar este año Pero yo como te digo Pues me siento Me siento bien Esta carrera De ahorita Pues vino a Darme todavía Más motivación De saber Que estaban Los mejores pilotos De la región Aquí compitiendo Contra Contra nosotros Y bueno Estuvimos muy rápido Desde los entrenos Como te digo La La Quali también Fuimos los más rápidos Un equipo excelente Y Y en la carrera Lo dejamos todavía Más claro Logramos una Una buena ventaja Terminamos con Veinte y pico de segundos De diferencia Al segundo lugar Eso es mucho Eso es muchísimo Una competencia Esta Al tercer lugar Más de Un minuto y veinte Entonces Sí Muy contentos Muy motivados Con esto Vimos que Que podemos Que tenemos todavía Con que Con que Con que seguir luchando Y bueno Vamos a Dar lo mejor de nosotros Y pelear hasta Hasta la última fecha Bueno pues Marcos Que estas imágenes Que tenemos en pantalla Que nos colocan Nuestros compañeros Pues que sean Las que Te acompañen Durante el resto De la temporada Ojalá que Pues que te vaya Bastante bien Que las lesiones Te respeten Y que queden lejos Y pues que la recuperación De la fractura actual Que sea Que sea pronta Y que Y que puedas estar al cien por ciento Y que ojalá que Al final de la temporada Pues podamos platicar Al fin La cuarta copa Ya la tengo O si no la tengo Pues igual Y lo mejor Así que Marcos Gracias Muchas gracias A ustedes Muchas gracias A Todo Deporte Y bueno Esperamos Veamos pronto Bueno Marcos Reicher Con nosotros En la entrevista De Todo Deporte Gracias a todos Los amigos Que estuvieron pendientes De la entrevista A Juan Carlos Rivera Al señor Fernando Maxur A Jorge Ovalle Álvaro González Antonio Hichot En Periscope En Youtube En el Facebook Live Y por supuesto En Prensalibre.com Por todas las plataformas Hoy entraste por todas las pistas Hoy estamos por todos lados Bueno Gracias Hasta la próxima Gracias